para seguir nuestro proceso de puesta en forma, de conocernos mejor y en este sentido nos ha servido. Yo creo que el resultado final puede llevar a equívoco, porque yo creo que Canarias ha estado bastante más metido en el partido de lo que refleja el marcado final y nosotros tenemos que acabar este partido con la idea metida en la cabeza de que hay que mejorar, de que tenemos que mejorar en cada entrenamiento, porque lógicamente todavía hay muchas cosas que ves que salen bien una vez, pero la siguiente vez no y falta continuidad en muchas cosas que estamos trabajando que por un lado cuando sale bien estamos muy contentos, pero luego cuando no sale bien pues eso, nos tiene que servir para mentalizarnos de que hay que mejorar. Hoy rebotos ofensivos, 14 de ellos, no sé si esa defensa interior es una de las facetas a mejorar que cuentas. No, bueno, yo creo que esto está bien, pero también hay que reconocer el mérito que tienen ellos, que tienen jugadores, Securich ha hecho una exhibición muy buena en la primera parte y es un muy buen jugador, luego tienen pues a Leo Gutiérrez que está muy bien, entonces tampoco podemos conseguir anular siempre como nos gustaría. Yo me refiero más a cosas que tienen que ver con nuestras normas defensivas, con nuestras normas ofensivas, un poco lo que estamos trabajando, que hay momentos en que salen bien y momentos que no. Bueno, te digo que es normal porque tenemos jugadores nuevos e incluso los que no son nuevos pues también se equivocan a veces y eso pues hay que todavía meterlo más en nuestro juego para ser un poco más consistente. Bueno, yo creo que hoy por ejemplo en el rebote defensivo tengo en la imagen algún varón medio muerto que al final pues no hemos conseguido controlar a pesar de tener una cierta ventaja, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas que tienen que ver con la lucha pues también se pueden mejorar y tal, pero me refería más a cuestiones técnico-tácticas que yo creo que como es lógico pues todavía estamos un poquito verdes. Pedro, hemos visto un equipo muy ofensivo, muy agresivo en ataque, ¿ese es el gran que vamos a ver esta temporada? No, bueno, de hecho no hay ninguna norma diferente a las del año pasado, intentamos hacer lo mismo, pero sí que es verdad que con las características que este año tienen algunos jugadores, pero a lo mejor pues el que pasa no lo teníamos tanto y bueno, y también un poco lo que te da cada partido, digamos, ¿no? El otro día, hace tres días, no llegamos a 70 puntos, digamos, ¿no? Un poco por los mismos jugadores y contra el mismo equipo, ¿no? También va un poco como va. Y hoy, creo que ha estado muy bien, pero no creo que vaya a ser algo que vayamos a tener siempre, hemos metido muchísimos puntos en contraataque. Entonces está muy bien porque además eso es muy divertido y nos gustaría que pasara cada partido, pero no pasa todos los partidos porque muchas veces pues el rival no te deja, pero la vocación es la misma, pero incluso de siempre, no de hoy. Pero quizás Tabárez no estuvo tan destacado como en el partido de ida, pero en defensa, secando a un séculi que se ha ido al descanso con 17 puntos y que finitiza el partido con los mismos puntos, con 17. Ha jugado muy bien, tiene que mejorar, como no puede ser de otra manera, pero ha jugado muy bien. ¿En qué momento llega el equipo para empezar la liga ya? No, no sabría decir porque nos falta muchísima información de nuestros rivales, ¿no? Yo creo que al momento, por ejemplo, Xavi Rey está mal físicamente, ¿no? Porque ha venido muy mal de la selección de resistencia física de fuerza, que para él es muy importante y pues él está peor que otros, que lleva toda la pretemporada con los, por ejemplo, Edi Tabárez, que está mucho mejor físicamente. Tengo que, o sea, tan cerca de donde nos gusta que esté, y Xavi pues lejos, ¿no? Porque no está bien físicamente y porque la supertemporada ha empezado la semana pasada porque lo de antes no nos sirve para que le esté en forma, ¿no? Y bueno, y algunos jugadores, otros jugadores, pues todavía son muchas cosas nuevas, ¿no? Conceptos nuevos que necesitan tiempo y a veces juegan bien un rato, pero claro, hace falta la continuidad, ¿no? Y eso pues cuesta más de encontrarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que creo que estamos en el buen camino y lo que hay que hacer es pensar en que esto no es suficiente y que hay que mejorar. ¿Cuál pregunta? Yo tenía una pregunta para financiar y un poco rompiendo otro tipo de preguntas, dado que está ya la liga a punto de empezar. Aunque son 17 partidos por guardia, liga regular, ¿dónde, así, a ojo de buen pubero, ¿dónde puede ubicar a los equipos canarios en la próxima liga ACB? Y luego le preguntaría que ¿dónde va a estar la lucha por el título? Ahí la primera competición, la Supercopa, se la llevó el Real Madrid ante el Barcelona, ¿no? Bueno, cuesta mucho de decir porque además hay muchos equipos que no solamente son los jugadores que han fichado y nos falta todavía muchísima información. Yo creo que Canarias, vamos, tienen una identidad, tienen una filosofía y tienen una línea de trabajo muy buena que yo creo que ya demostró el año pasado que es exitosa, ¿no? Hay que ver, yo creo que están en la misma línea o incluso la han mejorado con algunos jugadores, porque hay que ver luego, pues ya te digo, los rivales, ¿no? Que también juegan, que también fichan, que también se preparan a dónde les llevan. Y sobre quién va a ganar la liga, pues, vamos, también por lo mismo para eso se juega, ¿no? Pero parece que Barcelona y Madrid, ¿no? Pues económicamente están muy lejos de todos los demás y el cine, pues, hacen las cosas bien, fichan bien y lo normal es que sean ellos, ¿no? Pero bueno, esto es reporte y nunca hay que descartar nada. Gracias. Gracias.